¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Ya vamos a entrar directamente al gimnasio para ver qué nos ha preparado el presidente Rose. Estoy nerviosito por si aparecen o no aparecen los otros, el Zacian y Zamacenta. Vamos a ver qué hace este aspirante. Te ordeno que me ayude, eh, quiero decir, te ruego que me ayudes. Mis Pokémon se dinamacizaron sin previo aviso y sembraron el caos en el estadio. Ese Roy, digo, el bueno de Roy ha conseguido apaciguarlos, pero no quiero ni pensar qué pasaría si a todos los Pokémon de por aquí les ocurriese lo mismo. Uf, la planta subterránea donde está el señor Rose podría venirse abajo. Sé que no tengo derecho a pedirte ningún favor, pero por lo que más quieras tienes que bajar a pararle los pies, vale. El señor Rose ha despertado a un Pokémon que se llama Eternatus. ¡Uh, vamos a ver a Eternatus también! Al parecer, desprende una energía que provoca que los otros Pokémon alcancen el estado Dynamax. Si no hacemos nada, todos los Pokémon de Galar se convertirán en gigantes desbocados y arrasarán la región entera. Le pedí ayuda al hermano del campeón, pero no lo he vuelto a ver. Por favor, tienes que hacer algo. Ayuda al señor Rose. Está en el sótano, puedes bajar usando ese ascensor de ahí. Bueno, no me lo creo. ¿Y hasta este aquí? ¿Y hasta qué me dice? Vale. Vale, 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 vale. Vamos a por Eternatus. Planta eléctrica, eh. Planta eléctrica, pues igual hay que... Poner a Tauri de primeras. Vamos a poner a Tauri de primeras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O igual, ¿no? ¿Esto qué? ¿Es esto qué? Desastre. Tenemos que ayudar a mi hermano. ¿Qué? ¿Puedes saber qué te propones, aspirante? Detener la Negra Noche directamente. ¿Detenerla? Mucho me temo que llegas tarde para eso, chico. La llegada de la Negra Noche, o debería decir, de Eternatus es inevitable. Eternatus es el más poderoso de los Pokémon. Ha despertado y se halla en plenas facultades. Te va a resultar difícil detenerlo. Déjame explicarte algo. Yo imagino que te resulta difícil comprender mis motivos. Puede que tú me veas como un monstruo sin corazón, pero yo tengo una misión muy clara. Prover a Galar con una fuerte energía ilimitada que garantice la prosperidad futura. Es algo que va más allá de la mera obligación para convertirse en convicción. Por eso he estado ofreciéndole estrellas de deseo a Eternatus. ¡Qué perro! ¿Recuerdas aquella luz roja en Ciudad Artejo y todo lo que ocurrió después? Aquello fue un experimento, un intento fallido de despertarlo de su letargo. No sé si lo entiendes, pero no puedo permitir que interfieras en mi plan. El futuro de Galar está en juego. Uy, 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 que nos enfrentamos al presidente. Rose Macrocosmos te desafía. No fastidies... Cinco Pokémon. Escavalier. Bueno. Escavalier de primera, a ver qué nivel. Cincuenta y cinco. Vamos a hacerle un golpe calor. Vale. Escavalier. Perfecto. Uno menos cuatro. Hay que ver lo bruto que eres. A ver... Vale, ¿qué me sacas ahora? Perrozón. Pues mantenemos... Perrozón me viene bien este, que es planta yo encima cero. Así que seguimos siendo super eficaces. Otro golpe calor. Somos más rápidos. Oh, no le mato de una. Me hace daño, tío. Cago en amar... Maldición. No fastidies, tío. Se baja la velocidad. Vale. El ataque. Vale. Yo creo que de una, por mucho que se haya subido la defensa... Debe morir. Vale. Perfecto. Me hace daño. Subimos de nivel, yo creo. Con este. Vale. Perfecto. Te habría subido. Clean Clan. Pues vamos a seguir manteniendo. Acero eléctrico. Somos super eficaces. Este ya lo tengo. Voltio Cruel. No me debería quitar mucho. No me paralices. Se ha hecho daño. No recordaba que Voltio Cruel también te hacía daño. Vale. Qué pena que me vaya a dejar por debajo. Porque parece que son todos a cero. Entonces... Me viene muy bien este... Este Pokémon. Un golpe crítico. Ya podía haber sido crítico el anterior. No me acuerdo. ¿Es solo Siniestro? No lo sé. No sé si es Siniestro o no. Es la evolución del Meowth, ¿no? Del nuevo Meowth. Vamos a sacar a este. No, no, no. A este no. Vamos a sacar a Jampier con la demolición. A ver. Le quedan dos, si no recuerdo mal. En la evolución del Meowth. Vale. Con la demolición. Le tiene que doler bastante. No tenemos muy buen ataque físico. Pero... Y pensé que por debajo de... Chirrido. Qué perro. Me va a bajar... La defensa. Pensé que podríamos dejarlo por debajo de... La mitad. Se va a quedar en rojitos. Cabeza de hierro. Vale. Somos más rápidos. A no ser que Usher restaura todo. Vamos a darle igualmente de emolición. De emolición. Vale. Pero no ha dinamaxizado ninguno. A pesar de toda la historia, no dinamaxiza. No me parece muy lógico, ¿no? Este es tipo roca, ¿no? Este creo que es el que sale así raro. Me lo voy a jugar. Pero no estoy 100% seguro. A ver. Uy, uy, uy. Se me ha quedado un Pokémon. Esta tiene muy mala pinta. No. Es el elefante, tío. No sé qué tipo es. Dinamax, claro. Y maxichorro. Yo creo que podrá ser tipo tierra. Vamos a ver. A ver qué surge de aquí. Ha llegado el momento de ponerse a serios. Vale. 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 Qué guapo, tío. Un poco cuadrado de más, me parece a mí. Vale. Nivel 57. Y yo creo que soy 60. Vale. Mitad de vida. Está súper bien. Se pone a llover. Así que maxi onda. Uf. Temí por mi vida, ¿eh? Hemos tenido suerte el Contabri al principio, ¿eh? Vale. Otro maxichorro. Y debería ser suficiente. Porque antes le hemos quitado más de la mitad. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Ganamos ahí experiencia. Nivel 61 era. Vale. Ok. Tiago sube al nivel 64. No me saques esta música tan alegre después de vencerle. Hacía tanto que no combatía que se me había olvidado lo satisfactorio que es. 11.000. Oye. Este está bien de pasta, ¿eh? Es impresionante, Milu. No esperaba menos de un aspirante recomendado personalmente por el imbatible campeón de nuestro querido Galar. Vale, 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 vale. Ojalá hubiera podido presenciar el encuentro entre el campeón y tú. Y siento de veras que tu victoria en el desafío de los gimnasios haya sido en vano. Una lástima. Sí. Pero no había elección. ¿Cómo que no? ¿Podías retrasarlo un día más, capullo? Quería resolver cuanto antes nuestro problema energético y por eso desperté a Ternatus de su letargo. Pero me vi incapaz de controlarlo. Al final, el campeón acudió en mi ayuda, aunque le supusiera tener que abandonar el encuentro. Cual caballero de brillante armadura que acude a rescatar a la princesa de las ligarras del dragón. Sí, lo sé. Adoro dar discursos. Es superior a mí. Tiendo a extenderme más de la cuenta, pero ya era hora de que me calle. Ya es hora de que me calle. Seguro que a estas alturas el campeón habrá atrapado ya a Ternatus. ¡Qué perro! Si quieres, puedes tomar el ascensor y subir a comprobarlo por tus propios ojos. Imagina que tú también querrás subir, Paul. Solo espero que no haya afectado demasiado... Te haya afectado demasiado perder contra mí. ¿Cómo? No perdáis un segundo más y a ver qué tal se encuentra Lionel. ¿Afectarme? Ah, vale, porque Paul perdió. Veo que no me conoce, señora. Yo nunca me rindo y mis Pokémon tampoco. Es algo que hemos aprendido gracias al desafío de los gimnasios que usted mismo organizó. Vamos a guardar que si puedo... Si puedo, provoco que sea Eternatus Shiny. Ya os lo digo. Milu, yo estoy listo para lo que sea. ¿Y tú? Eso ni se pregunta. Vale, no me he fijado en mis Pokémon. No están curados. Vamos a poner a Tiaguinho. Ahí está. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué miedo. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Eternatus. Es feo de pelotas, eh. La verdad es que el diseño se lo podían haber currado un poco más. Es como una especie de copia de los de Alola. Paul Milu, habéis venido a ayudarme a pesar del peligro. Os lo agradezco de todos, de todo corazón. Os habéis convertido en dos auténticos valientes. Pero no os preocupéis, que esto ya está ganado. El poder de Eternatus me ha impedido usar la energía Dinamax. Así que no ha sido nada fácil. Pero el campeón puede con todo. Gracias a la ayuda de Charizard y los demás hemos conseguido debilitar Eternatus. Es hora de poner fin a esto. Tengo que atraparlo para que no vuelva a sembrar el caos en este mundo. Prestar atención de cómo se lanza una Pokéball. Un campeón. ¿Lo captura él? Me estoy quedando blanco. Uy, uy, uy. La ha roto. La rompe, ¿eh? Y me toca a mí. ¿Qué nivel? Ese Eternatus. Vale, me la voy a jugar a una Veloz Ball. 60, ¿eh? ¿Cómo? No puedes lanzarle. ¡Uf! No mola, ¿eh? Pico taladro. Veneno X. No afecta a Tiago. Un golpe critiquísimo. Critiquísimo. Cañón Dinamax. Soy gilipollas. Bueno, si no me dejaba lanzarla. A ver, a ver. No es muy eficaz. Pico taladro. Le mato. Le debilitamos. Ahora sí que sí. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Esto es brutal. A ver, ¿qué pasa? Wow, flipa, chaval. Vamos a intentar lanzar una Veloz Ball. Mira, todo confiados. Ahora sí que tienen que aparecer, ¿no? Tengo que debilitarlos. Es gigantesco, pero juntos podemos con el Minu. Vale. Fuá. Eh... Pico taladro. Ah, Eternatus. Somos dos. ¿Qué ponía? Me pongo un... Me pongo un... Llego no puedo usar de vida. A la de acero. A ver. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Uf, 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 uf. Qué pedazo de escena, chaval. Parecen más recuperados que antes, ¿eh? Se le teletransportan así como si nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uuuh, sacializa a Macenta. Uuuh, sacializa a Macenta. Uuuh, sacializa a Macenta. ¡Ay, ay, 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 ay! que bonito chaval se unen a nosotros espada indomita y escudo recio vale 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 que bonitos es que mirad que bonitos son pico taladro el ataque nos ha subido y de zamacenta también venga 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 pantalla de luz maxi draco al gulu que lo resiste pico taladro bueno lo quito una mierda doble filo un critico vale vamos a probar un anada a cero a ver que tal es que es mi mejor pokemon es que es mi mejor pokemon fuah le quita bastante eh embate supremo ahí estamos fuah chaval le quita más de la mitad de la vida tío el sol pega fuerte ahora da cero claro su dinamax se da es un giga más sigue sigue a ver es de tipo veneno dragón vale veneno dragón pues igual sacar a a waldo hacer un ida y vuelta y sacar a waldo igual es inteligente antes de que terminen de matar a los otros antes de que terminen de matar a los otros tajo supremo le va a quitar bastante embate supremo yo creo que esa traducción tiene que estar mal no uff lo resistimos vale perfecto vale waldo no va a ser muy buena idea pero puedo sacar a león también y hacer vasto impacto vamos a sacar a león y hacemos vasto impacto y ya está vale aullido no entiendo por qué salen las imágenes ahí atrás pero nos aumenta aquí el ataque el amigo camacenta triturar no le quita apenas nada le quitamos bastante le quitamos bastante le quitamos bastante y encima le le bajamos el ataque nos va a matar a Zacian vale le ha hecho más daño ahora que antes vasto impacto pantalla luz para protegernos ahí un poquito vale no vale 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 nos resistimos bien nos baja la el ataque y no mola esto más mi ataque venga vasto impacto yo creo que es suficiente para terminar de matarlo triturar también vale y Lionel por qué no está no está atrapar atrapar eehh eehh ultra ball pues ultra ball pensé que tenía pensé que tenía y vamos a darle una ultra ball vamos a darle una ultra ball y no no capturamos las estrellas de seo se van por ahí y y y y vale 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 escena que brutal cuidad puntera cuidad puntera tres días después así que el presidente rose se ha entregado eso sí que no me lo esperaba bueno después de todo el caos que provocó al despertar a eternatus más le valía entregarse pero pero cuánto hemos dormido ni que nos hubiera atacado con sonífero todo el mundo está bastante revolucionado todavía pero menos mal que conseguimos pararle los pies a eternatus y todo gracias a Zacian y Zama Zenta mi hermano al parecer incluso se desmayó por la herida que se hizo pero aún así dice que quiere seguir adelante con el encuentro de campeones la verdad es que no lo entiendo todos esperamos ansiosos el encuentro tengo muchas ganas de verte enfrentarte a él el encuentro de campeones será en el estadio de puntera como está mandado yo me voy ya para a pillar sitio vale chicos lo voy a ir dejando por aquí aunque no lo creáis voy a tratar de lograr a eternatus pero shiny vale chicos y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis nos vemos no me falléis no me falléis y puede ser